Buenas noches, en este video tutorial vamos a ver como instalar la extensión JCK, que es un editor para Joomla, con sus respectivos plugins. Lo primero es decir que del siguiente sitio web, JoomlaCKeditor.com, podemos descargar todas las extensiones que vamos a utilizar en este tutorial. Yo ya las tengo aquí, en esta carpeta, tenemos el plugin y adicionalmente tenemos otras extensiones para el mismo plugin. Vamos entonces a iniciar una versión de Joomla que tengo instalada en local. Vamos a ingresar al administrador. Vamos por extensiones, gestor de extensiones, examinar. Buscamos la carpeta donde las tenemos. Y vamos a seleccionar primeramente la extensión PLG JCKeditor 6.05. Abrir, subir e instalar. Estos son parámetros de la configuración de la instalación que podemos dejar por defecto. Vamos a darle Next, Next, Finish. Plugin instalado correctamente. Lo que tenemos que hacer es ingresar por sitio, configuración global. Y en editor por defecto ya podemos encontrar el JoomlaCKeditor.com. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle guardar y cerrar. Vamos a extensiones, gestor de plugins. Para mirar los parámetros de la extensión, entramos a Editor JoomlaCKeditor.com. Tema, en este caso viene como tema con el Office 2007. Podemos cambiarlo, pero yo recomiendo dejarlo en este. Es una interfaz muy parecida a la del Word. Básicamente los parámetros también los podemos dejar como vienen por defecto, pero en opciones avanzadas sí es recomendable en Language Code cambiarlo de EN a ES. Guardar y cerrar. Y ya tenemos nuestra extensión instalada. Vamos a hacer uso de ella entrando por Gestor de Artículos. Vamos a buscar un artículo que yo tengo previamente guardado llamado Empresa. Y como podemos ver, ya podemos ver la interfaz. Es muy parecida a la del Word. Contiene los íconos necesarios para nosotros trabajar con texto, imágenes, tablas, hipervínculos, tamaño de fuente, color. Vamos a ver un ejemplo. El texto Construcción. Vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a ponerlo en negrilla. Vamos a crear un hipervínculo externo. Cambiamos el protocolo a HTTP y aceptar. Vamos a cambiar el color desde este ícono. Vamos a cambiar la fuente. Trebuchet. Vamos a centrarlo. Para previsualizar los cambios. Vamos a darle en aplicar. Vamos a abrir la parte frontal del sitio. En Empresa. Y aquí tenemos nuestro texto con las configuraciones que le habíamos dado previamente. También podemos insertar imágenes muy fácilmente desde este ícono. Vamos a darle en Ver Servidor. Creamos una carpeta que se llame Fotos. Ya existe entonces Fotos 2. Entramos a la carpeta Fotos 2. Examinar. Y vamos a seleccionar una imagen cualquiera. Como prueba. Vamos a darle Enviar al servidor para subir la imagen. Una vez subida ya podemos previsualizarla y con un clic insertarla en nuestro artículo. Podemos redimensionarla. La idea es que sea de las esquinas para que sea proporcional. O podemos dar clic derecho. Propiedades de imagen. Con el candado cerrado para quedar firmes las proporciones. Vamos a darle un tamaño en el ancho de 300. Bueno. Vamos a aplicar para guardar estos cambios. Y refrescamos la parte frontal. Y ya tenemos nuestra imagen. Texto. Y el editor en sí tiene muchas configuraciones que vale la pena aprender. Es muy fácil. Muy intuitivo. Podemos colocar viñetas. Podemos insertar tablas. Vamos a insertar una tabla de tres filas por dos columnas. Con un ancho de 500. Con un borde de dos pixeles. Con un espaciado entre celdas de dos y un espaciado interior de dos. Alineado al centro y aceptar. Ya tenemos nuestra tabla. Podemos darle clic derecho sobre una celda. Propiedades de celda. Podemos elegir un color de fondo para esa celda. Y así. Básicamente. Como les digo. Hay opciones que son muy intuitivas. Pero sí vale la pena hacer énfasis en la inserción de videos de YouTube. Para lo cual vamos a hacer uso de una extensión para esta misma extensión JCK Editor. La idea es que aquí al final nos aparezca un icono desde el cual podemos insertar muy fácilmente un video. Ya que si no fuera así tendríamos que entrar por fuente HTML. Y pues esto es muy complejo. Más si tenemos que dejarle la administración a alguna persona o el mismo cliente. Entonces para hacerle las cosas más fáciles vamos a insertar un botoncito aquí. Que nos permita ingresar un video de YouTube. El script de un video de YouTube. Y que se visualice correctamente en el editor. Para eso vamos a hacer uso de un plugin para esta extensión que vamos a instalar en este momento. Los plugins para JCK no se instalan desde el gestor de extensiones. Solamente uno que es el manager. Pero desde este mismo ya podemos instalar los demás. Vamos a examinar. Vamos a buscar dentro de la carpeta JCK Plugins. El JCK Manager. Vamos a abrir. Subir e instalar. Listo. Instalada esta extensión. Ingresamos a ella. Ya la podremos encontrar en componentes. JCK Manager. Y desde aquí es de Installer. Vamos a seleccionar el plugin Media Embed. O Blowout File. Y ya lo tenemos instalado. Si esto es cierto podemos ingresar por contenido. Gestor de artículos. Dentro de empresa. Ya podremos ver un botoncito nuevo que es este. Que nos dice Embed Media. Entonces vamos a YouTube. Seleccionamos un video cualquiera. Seleccionamos un video cualquiera. Porque esto es una prueba. Y vamos a el botoncito compartir. Insertar vínculo. Y copiamos el código del eFrame. Volvemos al editor. Y solamente donde tenemos el cursor. Damos clic en este botón llamado Embed Media. Y allí pegamos el código de YouTube. Vamos a darle a aceptar. Y en esa misma parte donde teníamos el cursor. Ya tenemos nuestro video insertado. Vamos a darle a aplicar. Y refrescamos para ver los cambios. Ya tenemos el video perfectamente funcional. La extensión también tiene. Otros plugins que nos permiten manejar CSS. Dentro del artículo. Insertar eFrame de manera visual. Que vale la pena. Sacarle el tiempo y estudiarlos. Pero para ese tutorial. Yo creo que ya hemos visto. Cómo instalarlo. Cómo configurarlo. Cómo usarlo. Cómo instalarle plugins. Muchas gracias.